Mirá, si me permitís, en primera instancia quiero agradecer de donde dejo, que son de la tina, el colega. Sí. Es un inconveniente de operadores, asistentes. No es fácil venir los domingos a las 8 de la mañana. Bueno. Así que bueno, es una despedida. A uno le duele porque hacía allí 20 años y este programa tiene casi 27. Creo que le faltaron unos días. Pues estuvo 7 años en lo que fue FM Centro. Luego 20 años en donde la tina. 2002, con este nombre, desde septiembre de 2002 a septiembre de 2022. Justo 20 años. Y ahora vamos a iniciar, creo que el tercero y último. El tercero y último ciclo. Sí, le dije que vamos a poner el tema de María Marta Serralima, la tercera será la vencida. Bueno, y comienza en este domingo. Este domingo 2 de octubre, 8 de la mañana a 12. La propuesta es simple y comunicativa. La base musical es fundamentalmente latino. Casi todo histórico. Recuerdos, retros, como quieras llamarle. La música de los 60, de los 70. Hay unos micros donde ponemos un tema de tango y un tema de folclore. Dos temitas suizos, yo les llamo a los viejitos medio tempraneros, tipo 8 y media, entre las... O 9, 9 y media más o menos. Tengo la gente que nos sigue desde hace mucho tiempo. Seguro. Y además hay muchos premios. Sí. Hacemos una consigna. Tiramos una consigna, preguntas. La suerte de adivinanza. Por ahí, no radial. Por ahí algunos las agarran por otro lado. Son radiales, no hay nada raro. Bueno, un tiempo, qué sé yo, de cuando lo alargamos hasta la más o menos 10 menos cuarto, decimos hay 5 premios sin ningún tipo de ayuda. Después tiramos 5 más, le damos una ayuda y después tenemos otra serie de premios, le llamamos premios tradicionales, que por ahí hay gente que hay un montón que no quieren responder, que quieren anotarse por esos premios. Así que es una cosa muy, 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 muy simple y sobre, digamos, sobre el final del programa metemos un poquito, 3, 4 temas de o cuarteto o cumbia. Pero, o sea, la base mayor es lo latino, recuerdo de los, qué sé yo, de los 60, los 70 históricos, podríamos decir. Comienzan a las 8 de la mañana, se extienden hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Bien, 421-035 va a ser la línea telefónica que va a estar abierta. Sí, es algo muy importante porque hay muchos que no quieren mandarme. Yo lo trae, lo trabajamos para anotarse a mi celu vía mensaje de texto o WhatsApp. Pero ahora le vamos a agregar el teléfono. El fijo. El fijo de la radio, que llamen ahí y bueno, los vamos a estar anotando. Así que creo que es una posibilidad linda que tienen muchos oyentes, sobre todo a veces hay gente grande que se anota. Bueno, en este mes de octubre vamos a tener allí, creo que el tercer domingo, 16, me parece que es el día de la madre, que siempre son día del día del padre, el día de la madre, son días muy especiales que anotamos exclusivamente si es el día del padre al papá, si es el día de la madre a mamá. Elegimos el papá mayor, no más viejo, y el papá más joven, igual con la mamá. Son cosas... Sí, 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 tradicionales y que de alguna manera la gente le gustó mucho. Como anécdota, una vez tuve que pedir porque no le creía la edad, no le creía la edad que me pasaba, querían ganar el premio. Bueno, cuando el documento no apareció nunca, lo tuve que sortear de nuevo. Otra vez, sí. Y echa la leche, la trampa. Bueno, domingo próximo entonces, un domingo diferente. Un domingo diferente. Un nuevo día al 96-5-4-21-0-35, buena música, buenos premios, y la idea es compartir con los oyentes un feedback, un ir y vuelta. La mañana del domingo porque es siempre un día muy especial. Y bueno, generalmente a la mañana, ya a la tarde, ya toman su rumbo, qué sé yo, deportivo, sociales, irse a dar una vuelta, pasear. Pero bueno, hoy San Carlos, gracias a Dios, tiene un montón de motivaciones. Incluso el domingo estamos con el tema de... Se está... San Carlos tiene el tema de la vuelta, creo que con todo, de la exposición rural, que es algo que a mucha gente le interesa, le gusta. Seguro. Es, como dicen, el campo en la ciudad. Gracias.